Confirmando además, se sentimos que ella, como aquí había anticipado Karina, tuvo una relación de 8 años con este empresario que vos mencionaste, Kari. Ignacio Montaña. Exactamente. Una relación por la cual hasta vivieron juntos en Nordelta. Este señor se separó de su esposa. Sí, pero volvió porque ya me llamaron, te digo. Exacto, volvió. Es que es una familia fuerte. Trajiste vos el tema a la mesa, lo alargo. Me llamaron amigas muy famosas de ella para decirme que por favor no contara más esto porque en su momento se habían separado y le había traído muchos problemas, pero que obviamente están juntos de vuelta. Bueno, chicos, vivieron esa historia, no es que lo inventen. O sea, perdón, porque yo no sabía esa historia. O sea, el novio, la pareja de Karolina Baldini durante 8 años, después de haberse separado de Cholo, volvió con su ex... Salió con el bañero. No, está bien, pero la pareja de Karolina volvió con su exmujer. Exactamente. Eso es lo que entendí. Karolina Baldini lo dejó finalmente. Claro. Ella vivió con ese... O sea, tuvo 8 años de relación con el dueño de Ufo Point, ¿no? Claro, pero estuvo... A ver. Sí, alternativamente. Primero alternativamente. Primero floja de papeles. Claro. Nunca tampoco ella lo mostró. Me suena feo decir amante. No, no, no. Lo que me cuenta la gente que me contó la historia es la colocan en ese lugar porque él estaba casado, le decía me voy a separar, me voy a separar. Finalmente la que, si estoy contando bien la historia, si no ya me van a escribir, la que termina tomando la decisión es la esposa de Ignacio Montaña, lo deja. Pero como, bueno, son una familia y hay hijos de por medio, él se separa de la chola, don Ignacio, y vuelve con la que es su esposa. Claro, él se separa de la chola porque la chola lo deja. Termina la relación. Pero que me dijeron que para la chola fue un gran amor, no sé, sino más que el cholo Simeone, que realmente a ese nivel, que ella sufrió muchísimo, que nunca después pudo tener una relación estable a partir de haberse separado de Ignacio. Y que cuando te ponen en un lugar y te ubican en un lugar de amante, y durante tanto tiempo, ocho años estando en un lugar en el que no te terminan de blanquear, obvio, no hay menos que dolor. Esa es la historia de amor paralela que vivió la chola, que ahora está en el viaje al casamiento de su hijo, finalmente fue.